Atención porque todavía hay más consecuencias para Jonathan Myers debido a lo ocurrido episodio de violencia deméstica, supuestamente. Pues bien, ha perdido tres proyectos más. En primer lugar iba a participar en la adaptación cinematográfica del libro de Walter Mosley, The Man in My Basement. Bueno, pues eso fuera. Después también ha perdido una campaña publicitaria de los Texas Rangers para la Major League de Béisbol. Ya sabéis que estas cosas pagan una pasta. Y una película de la leyenda del jazz Otis Redding. Bien. Pero claro, nuestra pregunta como fans de los cómics, fans de Kang y fans de Marvel es ¿y en Marvel qué? Pues bien, según ha reportado varios medios, como por ejemplo Deadline, se sabe que no ha habido ninguna conversación, o eso dicen, al respecto de Disney y Marvel con Jonathan Myers. Parece ser que estarían muy, pero que muy expectantes del juicio de la primera semana de mayo. Y es que los proyectos que os he comentado son unos pocos de los muchos, porque al perder su agencia de representación se han retirado también las propuestas que iban acompañadas con esa agencia. Eso sí, lo que sí se sabe es que él ya tiene filmadas todas las escenas en las cuales iba a aparecer en Loki 2 y que de momento esas escenas se van a mantener. Es que además la serie está muy próxima, es este año. Así que veremos en el juicio de mayo qué sucede, porque como haya una mínima prueba de que es cierto lo que ha ocurrido y este señor pueda ser culpable, yo creo que su relación con Marvel se acabó.